¡Hola cáncer! Hoy es miércoles 17 de enero de 2018 y todo tiene su tiempo y si te atormentas por lo inevitable o lo que no está en tus manos solucionar, malograrías tu dicha. Vive con intensidad y alegría y atraerás muy buenas vibraciones. Ten cuidado porque podrías endeudarte entrando en negocios poco productivos. Utiliza tu mente ágil e inteligente y no te engañarán. Sigue tus corazonadas y no tendrás problemas porque ahora tu claridad mental es muy elevada. Esto te ayudará a resolver cuestiones relacionadas con tu vida amorosa y también con el trabajo y el dinero, aunque debido a la acción tensa de algunos planetas, tiendes a hacer castillos en el aire. Por lo tanto, pon los pies sobre la Tierra. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, cada planeta emite una energía en diferentes campos de salud. En esta ocasión, la influencia más directa que estás recibiendo en tu boca y dentadura es muy buena en general. Esta temporada astral es ideal para visitar a tu dentista y hacerte alguna revisión de rutina. Verás como todo va a la maravilla y si te detectase algún problema, con esta buena influencia sería pasajero y se curaría enseguida. Así que no te agobies innecesariamente. Verás como luego, te arrepientes de no haber ido antes. En el trabajo, no confíes solo en la experiencia personal, sino también acude a la información sobre las novedades. Hay actividades las cuales requieren mucha más concentración que otras para realizarlas bien. No hagas tu trabajo de manera automática y no errarás. Y no olvides siempre seguir formándote para seguir evolucionando en tu trabajo. Y ahora, en el amor, un miércoles en el que tus sentimientos se profundizan y tu relación amorosa también. Hoy aprecias mucho más las condiciones de la persona amada y te propones ser una mejor pareja y menos fastidioso o criticón, reservándote algunos comentarios para ti. No olvides, cáncer, que estás evolucionando magníficamente. Tu calidad de personalidad cada vez será más elevada. Hasta mañana, cáncer. ¡Disfruta de tu día!